Música 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 Salud, que pases, buen día Música 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 Vamos, hoy contento Bajo de cada lado, ¿eh? Mira a ver qué torre elegimos Música 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 Interesante, interesante Muy sugerente Música El ronero, el ronero, el ronero, el ronero, el ronero, cuando pulsa un guata, pude, soliados y morasteros, hay amiguitos y canciones, caderas, pero todo bien. ¡Gracias! Música Música ¡Venga a todos las peñas que han venido a verlo! ¡A por ello! Música Música